Hola, hola, hola mi gente. Feliz lunes 29 de marzo, 8 y 50 de la noche, hora UTC. Tenemos actualmente Bitcoin que dio un subidón rompiendo esta línea de tendencia que tengo yo aquí desde su Altan High, que la ha tocado en varias oportunidades, así creo que ya la podemos super confirmar. Tenemos 1, 2, 3, 4 toques, así que es bastante bueno. Si le damos sub en este momento podemos también ver que tocó mi primer target en los 58.410. Ahí bueno, lo tocó 1, 2 y creo que 3 veces, las últimas 3 velas en gráfica de 4 horas, o sea, 12 horas ha tocado mi target 1 y fue demasiado difícil. Ese target lo tengo yo puesto por unas velas anteriores en este momento. Básicamente tenemos después de esta velota verde, dos velas Doge de indecisión. Probablemente el precio pudiera bajar a la mitad de la vela, a los 56.953 para seguir subiendo. Si no hay soporte en la mitad de la gran vela blanca, pudiéramos bajar rompiendo este indicador y llegando a mi línea de tendencia, que sería otro soporte en 55.780. Yo creo que aquí en 55.780 tendríamos un soporte importante para seguir subiendo. De romper la mitad de la vela en 56.800, de romper el soporte en 55.700 y algo, pudiéramos tener otro soporte por aquí, que sería más o menos la media móvil. De 50 periodos. Que básicamente estuviera por aquí en un rango dinámico, pero vamos a ver, esperemos que no lleguemos a esos límites. Yo creo que tenemos un buen soporte por aquí y un buen soporte aquí en la línea de tendencia. Próximos targets, si no nos vamos hacia abajo, sino hacia arriba, serían los 60.350 y 61.900. Pero como todo, todo necesita un descanso. Lo bueno es que esta vela ha sido confirmada con un volumen que está por encima de la media de 20 en la parte de volumen y ya tenemos un RCI en 62, cosa que nos daría más oportunidad de seguir subiendo. No hay que olvidar que las últimas dos velas han sido dojis de indecisión y pudiéramos bajar otra vez. Con respecto a Ethereum, podemos ver que nos dio este indicador, un long, aquí justamente donde empezó la subida, donde hubo este break, este cruce de estas medias móviles. Y bueno, hemos tenido un subidón que nos llevó a los 1.838. Lamentablemente, como todo el mercado empezó a bajar, Ethereum no fue la decepción. Igual que Bitcoin, me gusta que la subida ha venido con volumen. Así que bueno, esto es muy bueno que los proyectos estén subiendo con volumen porque eso indica que el volumen es real, realmente hay gente tradeando. Con respecto al RCI, si está un poquito más arriba que el de Bitcoin, está en 73, cosa que ya indica que está en sobrecompra. Y bueno, es bueno que haga estos spike, que el precio baje un poco, a ver cómo termina la historia, que se relaje un poquito por aquí, algo con un poquito de ruido y vaya hacia arriba. Si vemos el rango dinámico entre las bandas de Bollinger en Ethereum, podemos observar que hemos superado y hemos alcanzado y estamos por encima de la parte alta de las bandas de Bollinger. Dando así un otro indicador de sobrecompra. Creo que ha subido muy duro, pero me encanta este volumen y yo creo que puede ser un ruido por aquí para seguir subiendo, a no ser que Bitcoin se caiga y baje los puntos ya mencionados. Por otro lado, BNB podemos observar que está en un punto bastante, bastante importante, ya que tenemos una línea de tendencia que he trazado yo desde el 25 de marzo, que tocó el 28 de marzo y tocó el 29 de marzo. Tenemos aquí una especie de RCI realmente en 59, cosa que pudiera seguir subiendo, pero lamentablemente nos regimos de Bitcoin y Ethereum. Y si esas bajan, BNB no será la excepción. Tenemos un MACD bastante negativo, que aunque estemos por encima del punto 0.0, podemos ver que pudiera haber próximamente un cruce negativo indicándonos un short. Y si rompemos esta línea de tendencia, que probablemente la podamos romper, tenemos soportes en 260 y 242 dólares. De irnos hacia arriba, no es secreto que un precio psicológico sería vender antes de los 300 dólares. Y una vela chartista anterior me indica que 298.2 es su próxima resistencia. Yéndonos a monedas un poquito más exóticas que yo he hecho trading el día de ayer y hoy, tenemos a WAM que realmente ha subido bastante. Desde que D1 ha subido como un 39, 40%, ha llegado a mi cuarto target, si no me equivoco. Básicamente ya he tenido aquí una sombra bastante fuerte. Una sombra de 8%. ¿Qué pudieras pasar con WAM? Bueno, WAM actualmente está en la mitad de esta vela, que antes de ser sombra era un cuerpo completo. Y bueno, pudiera en este momento en los 1.57 rebotar hacia arriba, alcanzando los 2 dólares y paralizando a todo el mundo. Cosa que no ocurre y sigue bajando y toda esta vela se come por un spike. Sería un martillo invertido que en movimiento alcista sería a cambio de tendencia bajista. De hacer eso, pudiéramos llegar a la parte baja de esa vela, que sería los 1.4831. Y ahí pudiera una zona de consolidación hasta que baje y rompa la nube de Ichimoku, que actualmente se encuentra desde el rompimiento de la subida en 1.36. Y está actualmente en 1.44. Si vemos otra moneda exótica que he hecho 3, sería HOT. Que no me sorprendería que ya ha subido bastante. Tocó todos, todos, todos mis targets. Los 5 targets los ha cumplido. Actualmente lleva una subida de 52%. Y no me sorprende que vaya a la parte alta del cuadrado de Renko, que sería una bajada de 16%, aproximadamente en los 0.010. Ustedes saben que yo hablé de audio el día de ayer. Bueno, no para de bajar. Ha roto la media móvil de 20%. En este momento, bueno, estoy un poquito en pérdida, pero no para llorar. No la voy a vender. Si baja más, voy a comprar más. Acaba de romper la media móvil de 20%. La EMA de 20% y probablemente vaya a los 3.2, 3.1 e incluso 3 o 2.9. Si sigue bajando, yo creo que será un buen soporte. La EMA de 50 periodos en 2.7. Pero si el mercado hace un empujo para arriba, no creo que audio baje a 2.75. Donde sería mi próxima orden de compra. Ya tenemos que el RCI está actualmente en 51%, ya bajó bastante, estaba en sobre compra, llegó a estar en 81%. Así que bueno, yo creo que esta moneda ya ha bajado un 34% y pudiera subir dependiendo del mercado en general. Pero me gustó mucho audio o audio, como la quieran llamar en inglés o en español, y está en mi portafolio. Para terminar, puedo decirles que HBAR, esta Hashgraph Edera, acaba de hacer su MyNet no hace mucho. Y bueno, aunque tiene un, ya bajó bastante. Ha bajado un 13.29%. En este subidón ha tenido un volumen bastante fuerte en lo que es el precio de 0.398. Actualmente está en 0.384. Y bueno, de bajar, de bajar y que toda esta subida fue por un FOMO de su MyNet, pudiera bajar a la EMA de 20 en la 0.346. Pero si todo el mercado sube, no creo que esto vaya a bajar más de lo que haya bajado. Y podemos llegar a un precio psicológico de 49.48 céntimos. Sabemos que del precio actual no sería nada, nada, nada mal tener una ganancia de 25%. Vamos a ver si el mercado sigue subiendo. Yo creo que empezó a subir con volumen y eso es bastante bueno. Lo que hay que tener es paciencia y no vender en pérdidas. Y si estás haciendo trading y no inversión a largo plazo, tener tus stop loss bastante ajustados dependiendo de soportes de veras, chartistas o medias móviles o cualquier indicador que sea de tu preferencia. Nos vemos mañana en un próximo video. Adiós. Adiós.